Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú me veas. Yo soy Verónica y te traigo un nuevo vídeo para Alulito TV. El día de hoy estoy en la Feria de los Pueblos de Fuengirola 2019. Esta es la entrada, está la policía por allí. Y para allá es, os voy a ir mostrando poco a poco lo que hay. Todo eso de gente, montonazo. Fuengirola 2019. Feria, 25 aniversario de la Feria Internacional de los Pueblos. Están todas las casetas de todos estos países. Aquí las personas vienen a disfrutar, a tomar cervecitas, están a tope. Aquí veo a unos jóvenes aquí disfrutando unas bielitas, unas cervecitas. Y así. Entrando a la Feria, ¿eh? Hacia allí. A la famosa Feria de los Pueblos Internacional de Fuengirola 2019. Las ranitas, feliz, están muy felices. Ahora, 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 ahora. Abajo todo el mundo. Esta es la increíble. Ahora la moncovita, honoria. Guau, es inmensa. Pasa con mi móvil celular, no puedo. Ese que está ahí, creo que es el rotor. Eso es como una jaulita que hay y lo elevan hacia arriba. A ver si se puede ver eso. Mamma mía. Creo que ahí le dan la vuelta. Que me muero por verte. Bueno, empezaron las casetas. Empezamos por la finlandesa. Cervezas a 1.50. Salchicha, salchicha finlandesa. Caseta de Finlandia con su bandera. Bueno, esta es la caseta de los uruguayos. Vamos a ver qué hay aquí. Ahí está, para comer. Guau. Carne al carbón. Ay, me lleva los gomos. Yo soy uruguayo. Tengo unos bocadillos, unas cosas así, muy buenas. Pasa que he salido de trabajar y salgo a las dos y pico. Y esto yo creo que están finalizando ya. Bélgica. Bienvenidos a Marruecos. Londres. Londres, auténtico, real, british, fish and chips. Béscado frito con papa, vaya. Nah. Vamos a ver aquí Marruecos. Que casi es Marruecos. El mundo árabe. Sucran, Sucran, Sucran. Genés, perlepa. De Jamaica, vos, Mali y compañía. Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro. Me duele la mano. Llevo trabajando 12 horas. Bolivia. Bolivia. El antiplano. El antiplano. Bolivia. Bolivia. La caseta argentina fiesta gaucha Esta parece la caseta más a tope va a ir a Colombia Wow, esta a tope ya saben ricos cócteles Argentina hay tanta gente que hay no sé ni dónde voy a poner un pie bueno señores Venezuela No podían faltar Los chamos de Venezuela Gracias 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 Allá enfrente está alemán México lindo Ay 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 no te rajes México México lindo bello y precioso Vamos a ver , 1972 . . . . . . . Aquí está México . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!